¡Suscríbete al canal! En el cuarto habíamos limpiado un tren y una parada de autobús Las vamos a ver ahora, vamos aquí con esta tanqueta de los SWAT Vale, salimos A ver, a ver, a ver, esto, esto Esto me parece que se va a complicar por momentos Me da a mí que sí Vamos con la pistola Ejecutación, oh, el primero, el primero ejecutado Vale, vamos a ver A ver, por aquí No, 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 no te vayas, hombre, no te vayas Dice, ¿qué cojones está pasando? Tomo patada Y ejecuto, hola Vale, ¿qué tenemos que hacer? Limpian la estación de tren Hostia, 96 nos quedan todavía Madre mía, espérate Vamos a ser el creador de la destrucción Ahí te doy a esto, vamos Vamos a ir por arriba Si hay alguien En el piso de arriba No hay nadie Eh, ¿usar? ¿Qué es esto? ¿Usar? Vale Ostias, la hemos liado para raro Provoca el accidente del tren Qué grande, esto me ha encantado, tío Es que esto me ha encantado Por aquí hay uno A ver, ¿dónde está? Ah, míralo, ahí está Ven, 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 ven Pero Me da rabia que se vayan corriendo, tío Me voy a matar a De todas las maderas, tío Oh, mira, 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 mira Mira, mira Mira esto Ejecución, sí Con estos, así Más vale ¿Dónde vas, tío? Toma patada Chaval Oh Con estos más vale utilizar la pistola No utilizar lo que son armas más potentes Que a lo mejor nos hace fatal Contra Swords, contra policías No tenemos ya No tengo balas de la pistola Y tengo que ir con la escopeta No, con la escopeta Toma Vale 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 Ahí está con el cuchillo Que caña A ver, a ver Mata a los comerciantes de armas ¿Qué me estás contando, Inet? Comerciantes de armas Estos 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 van a ir Armados hasta los 7, ¿no? A ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Qué podemos hacer por aquí? Tío, que venía para mí Ahí está ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? ¿Dónde he dicho todo esto, macho? Vale Vamos a ver Aquí le va A ver ¿Tenéis armas aquí o qué? Sí, creo que he pillado He pillado Munición para la Para la pistola A ver Hemos de ir agachados ¡Eh, eh, eh! Ya Si me llegas a atropellar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Navi? Mentío Me ha vencido a este Para recuperar vida Ahí está Muy bien Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Voy a escondido Mierda Me he quedado sin balas En el torno a meter A ver Venga, va Vale Estoy agachado Eso ha sido genial ¿Dónde ibas? Vale Vale Los comerciantes de armas Ya están Finiquitados Vale Ah, me ha molado mucho esto Voy a entrar Porque por aquí habrá Habrá de todo Cambiar de arma ¿Cuál es? Ah, vale Mola Mola, mola Mola Vale A ver Vaya mucho esta, tío No, 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 no es Muy No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Me dispara Es el mamón Que me dispara Ah, vale Espérate Espérate Vamos a A ejecutarlo, claro Ahí está Ay, con el cuchillito En la cabeza Vale Espérate Que viene trenes A ver si me va a pillar Tío Aquí hay uno Bien Bien Vale Limpia la estación de tren La restante es cero Vale Ya está Escúchalo Ahí Raka Toma En toda la cabeza A ver Ah, y te me han muerto, tío Vale No sé qué tengo que hacer ahora Sal de la estación de tren Sal, sal, sal Vale Tengo que pilarme, ¿no? Vale Pues me piro Me piro Miramos Ya Ya que estoy Me voy cargando No Vale, esto se puede saltar, ¿o qué? No puedo pasar por aquí, tío No puedo pasar por aquí, vale Vale No me deja pasar por aquí No me deja saltar Pues habrá que venir por aquí Me dirige por aquí Vale Tampoco puedo pasar por aquí Joder Me está complicando la salida Me está complicando La La vía de salida A ver si tengo que ir por la estación Tengo que atravesar por la estación La estación de tren Me da a mí que tengo que atravesar por aquí Venga Lucha contra la policía Vale, vale, vale Mierda La ejecución Vale, sabía yo que no iba a ser tan fácil Ya me parecía a mí Que no iba a ser tan fácil esto Ya me da a mí Hemos puesto lo que es Es un sil de asalto Me quedo sin bala Hostia Voy, voy fatal A ver, espérate Necesito esto Vale, a ver Me matan Me matan Mierda Retírate Corre Corre, corre, corre Que te matan Tío Corre que te matan Coño Te van a matar Te van a matar Te van a matar Mierda Mierda Vale, vamos a ver Let's try I'm not te van a matar повerdad I'm not te van a matar Estoy fatal de vida Pero fatal, fatal, fatal ¿Dónde ibas? ¿Cómo voy? Demolición, bueno, aún voy Más o menos Aún voy más o menos No te voy a ganar nada No, de estas no Estas Hato una ganada ahí Me he tirado la ganada a mí mismo Respawn, venga, va Hostia, a ver, que ha pasado aquí Vale, nos hemos quedado Donde Donde Los Los comerciantes De armas, ¿no? Eh Cambiar de arma A ver Cambiar de arma, ¿cuál es? ¿A cuál? ¿Esto qué es, tío? Uhhh Como mola Esto es un plan Ah Danza de armas, ¿no? No sé A ver, yo quiero Quiero munición para El fusil de asalto, tío Aquí no veo yo Que haya mierdas de estas No mola No mola No mola No mola A ver, mola Sí, porque lo estás friendo Pero no mola No mola No mola No mola Vamos a cambiar de arma No, no me mola esta, tío A ver, está guay Está bien Pero No sé yo Parao Muere Ahí está ¡Ah! Me hacía una granada de estas En plan Muere Vale, no me acuerdo Que tenía Eh, lucha contra la policía Vale, tengo que cargarme Treinta y cuatro policías ¡Uh! ¿Quién? 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 ¿Quién ha sido? Ven aquí Chaval ¿Dónde vas? Tirándome ¿En serio? Muere Muere, muere, muere Vale A ver Qué chulo esto, tío Me mola Eh, eh, eh Muere Muere ¡Hombre! ¡Hombre, ya! Vale, o sea Lo que tengo que hacer es cargarme policías ¿No? Vale Vale Ok, por aquí hay uno Por aquí veo que hay uno ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ufía! Vale ¿Qué más? Animal Soldado Soldado No, no, no Soldado no vale bien Soldado no vale bien Eh, cambia de arma ¿Por qué? Hola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a eliminar al Al soldado este ¿Se contabiliza como Policía? Joder Mierda Me tiro la granada a mí mismo Ya van dos veces Que me tiro la puta granada a mí mismo Tiene huevos Me queda un respawn Me queda un respawn Vale, es como 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 Vale A ver Si esta vez me los cargo Lucha contra policía 26 Vale Eh, eh ¿Qué? 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 ¿Qué cojones pasa? Vale Me encanta Discutarlo Vale A ver No sé No, este no es Vale Eh, este no es A ver ¿Para dónde tengo que ir? Para encontrar a los policías Vale, por aquí veo Gente armada Al menos es gente armada Vale, vamos a ver Joder ¿Este tren nos acaba? Ahora No quiere morir Vale No quiere morir Joder Mamón Sí, sí Sí, sí, sí Fuere Ejecutalo Ahí está Ya este también Que sí Sí, hombre Sí Hay que ejecutarte Ah, te tengo que ejecutar Hay que ejecutarte Tío Lo siento Vale, vamos a ver Vamos a ver Cómo voy Vamos a ir con esta Va a salir Va a salir Va a pillar Podemos ejecutar Podemos ejecutar Alguno Sí, a este Vale Vamos a retirarnos Que me están dando Vale Vamos a ver Vamos a ver Podemos pillar Vamos a hacer Mamones No previsteis Para dispararme Coño ¿Me van a ir por detrás? No He's over He's over He's over He's over Tío Excited They're bleeding They're bleeding What's going on? Vale, vale, ahí va No pilléis esas armas Copón Rabia de gente, tío Puedo ejecutar Ejecuta ahí, venga, vale Vale, 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 vale Bien, ¿ahora qué? ¿Tengo que pirarme o qué? Me cago en todo, tío Necesito ejecutar Ejecútalo, ejecútalo, sí, 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 sí A ver, podemos ejecutar a este para agarrar un poquito más de vida Vale, a ver si me puedo largar de aquí ya Cuídalo, vale A ver Lanza la puta granada, pero no te la comas tú, coño A ver Tío, que me dan, que me dan No lo veo, tío Hostia, que hay una tanqueta ahí, tío Uy, ¿por dónde cojones salgo? ¡Aquí hace! Vamos a ver Vale, a ver ¿Cómo me salvo yo de aquí, tío? Corriendo como alba que lleva el diablo, ¿no? Pero... Echando mixtos Oh, vale Ha costado, ¿eh? Ha costado Ha costado un montón Pensaba que no me la pasaba Bueno Por nada Nos hemos pasado este quinto episodio de Hatred Nos hemos enfrentado con muchos policías Con soldados Ya con soldados Que ya es otro nivel Para matarlos Y bueno Nada, compañeros Si os ha gustado Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga Un saludo Chau 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 All cause Chau Chau Gracias por ver el video.